hola zagadicos y zagadicas y bienvenidos al canal del holandés errante hoy os traigo hoy os traigo un juego que me regalaron hace mucho tiempo se llama stars en un juego que salió solo en inglés pero que ya lo podemos disfrutar en castellano un juego de supervivencia en mundo abierto un multijugador o en solitario también podemos jugar es un multijugador de supervivencia y ciencia ficción ambientado en un lejano futuro en un sistema estelar colonizado por humanos bueno pues podemos crear construir cumplir misiones enfrentarnos a otros jugadores la verdad es que se puede hacer un montón de cosas desarrollado por reverie wall studios pues está bien está muy bien ya en su época yo lo disfruté bastante ahora mismo hasta la oferta en stingal con un 36% de descuento a 15 con 68 euros y bueno es un jugador es un es un juego para un solo jugador multijugador masivo jugador contra jugador en línea también puede ser cooperativo en línea no tiene todo y que puedo deciros más bueno pues está en castellano que la historia cuenta que son humanos que están colonizando porque han escapado de su moribundo planeta natal empezamos con suministros básicos nos abrimos paso en el espacio los jugadores pueden viajar por el sistema en busca de recursos completar misiones descubrir misterios también se pueden construir fortalezas en el espacio y en los planetas y enfrentarse continuamente a la amenaza de otros jugadores los planetas son procedurales y ofrecen un vasto mundo que explorar yo si no es tan grande como para que no podamos jugar con nuestros colegas y encontrarnos lo más característico de estar en es la guerra entre planetas y el control del territorio hay cientos de jugadores en cada servidor y estar en ofrecer un género combates en todo el sistema ya sean combates fps a través de planetas y estaciones espaciales o combates aéreos en espacio abierto asegúrate bien de cerrar la nave y de dejar nuestros objetos a buen recaudo en un contenedor en algún lugar lejano que características tiene el juego pues tiene planetas procedurales multijugador en línea misiones con historia exploración supervivencia control de territorio guerra de facciones minas artesanía recursos construcción de base planetaria y estaciones espaciales y bueno repitantes combates de disparos en primera y tercera persona para jugar este juego nos piden un sistema operativo de 64 vida a partir de windows 7 un 4 core a 2.4 gigahercios 8 gigas de ram una tarjeta gráfica gtx 660 o mejor 5 gigas de espacio disponible en disco duro y bueno para jugar mejor pues tener unos 12 gigas de ram y una tarjeta gráfica superior a la que nombrado antes no piden mucho para poder jugar vamos a probarlo vamos a darle un tiempo yo la verdad es que dejé de jugar porque era un poco locura jugar en inglés pero bueno fauna potín me parece bien vamos a jugar solitario y vamos a disfrutar de stars en actualmente tiene reseñas medio buenas y medio malas pero el juego se ve muy bien nombre holandés apellido errante género masculino y esto pues ya está ahí nosotros bueno fijaos aquí lo que tenemos poder completo para fabricar un propulsor necesario y introducción que tenían una cosa que se fundería respirar su nominees para descubrir que nosotros les hubiera no sir y tan bueno bien para hacer estos demás bauhás hasta el marino pero, But hell, we all fancied we'd be living high on the hog, sitting pretty, eating crullers as the money poured in. How else would you talk us into fifty bloody years in stasis on one of them generation ships? No, sir, we were going to be the big bucks making damned sure this watering hole called Star's End would never forget us. Sure as rain, it was only a matter of time till we drew down on each other. We might have had a smooth operation here for a bit, honest dealings with earth, building ships and stations, and even hammering us out some cities. But we ran it into the ground for a moment. Now our cities are pissholes, our stations ramrodded by tinpot dictators, and here we are, split down the middle, pointing our ships at each other. Now, we got ourselves a predicament. Sure as piss, things will turn into war, I tell you. You got your mercantile corporations that teamed up to give us peace and stability, or put a yoke on every man and a stalk. Then you got your patriots, outlawed gunslingers using junk and stolen technology to char the hand that feeds them. And then you got your loners. We choose our own battles. We make decisions shrewd and care for life. Because it's only the fools that are poor, and the ill-tempered that get themselves killed. Well, I got what I came for. Question is, are you going to get yours? Bueno, a nivel gráfico deja un poquito que desear. La verdad es que el juego tiene sus años de desarrollo, pero deja un poquito que desear. Bueno, entre primera persona y tercera persona. Me gusta mucho... ¿Veis? A nivel gráfico... Está bien, pero me falta un poco, ¿no? Yo creo que el juego, a nivel gráfico ha evolucionado, ha evolucionado en cuanto a historia un poco, en cuanto a maneras de hacer las cosas. Tiene una introducción pequeña, un poco amarilla, pero bueno, el juego... F, teniente. Con calma, es probable que estés experimentando los efectos de la poshibernación. Tu mente ha estado en hibernación durante 25 años, pero de enhorabuena, por fin has dado el culo de la galaxia. Has llegado al culo de la galaxia. Estar en el cuadrante pradera de Beta para ser exacto. Y ahora, bueno, ya es hora de que te pongas en marcha. La campaña del resentamiento te llevará al límite. Todos tus sueños de un nuevo comienzo se harán realidad. No obstante, ten en cuenta que este lugar no es civilizado. El sistema de Star en, a través de tiempos difíciles. ¿Puedes contarle más cosas? Stan es un gran sistema con una docena de planetas y lunas. Tiene suerte de empezar en pradera Beta. La han terrafonado para que se parezca un poco a la Tierra. Bueno, en realidad no. En fin, que sea un viejo gruñón espacial como yo. Ve ahora a ver a la agente de seguros de la CriotravelCorp. La oficial de Twitter lo explicará todo. Chao, pescao. Madre mía, quien ha hecho la traducción de esto, tío. Ala mía, esto qué guapo, ¿no? ¿Qué es esto? Agente Joy está ahí abajo por nada. Bájenos. Quiero bajar. Bueno, necesitaré vestirme. Agente, te deseo una gloriosa bienvenida. Debo dirigir para ti como clon número Beta Sierra 159. Cosa de la normativa. En cualquier caso, soy la encargada de tramitar tu seguro de transferencia y conciencia. Me alegra ver que tus constantes vitales están en verde. Y mira, hasta han esculpido bien la cara en ese cuerpo oratorio. Eso no sería menudo. ¿Pasa algo? Eh... Devuélveme mi cuerpo ahora mismo. Eh, tranqui. Segundo contrato con CriotravelCorp, sección 25. Mientras te entreguemos en el lugar de destino, CriotravelCorp estará cumpliendo sus obligaciones. No importa en qué cuerpo estés. ¿Cómo has podido hacerme esto? Bueno, ya sabes cómo son estas cosas. Un tercio de los pasajeros no se descongelan correctamente. Por eso transferimos tu consciencia a un cuerpo nuevo. Hasta hemos hecho una pequeña cirugía para que tu jeta quede bien. Dicho esto, me complace felicitarte por tener esto tu seguro de pilla clonada. Pienso hablar con el capitán. Bueno, primero necesitas algo de equipamiento. Si el capitán te ve así, no te dejará aterrizar en pradera beta. Ve al distrito comercial. Está un par de secciones. Busca la oficina de intendente Harper. Él te preparará el equipamiento. Estás alerta. Adiós. Tiene un aire a juegos como Empirion Galaxy Survival, solo que en Empirion podemos construirlo casi todo. También tiene un aire a otros juegos parecidos, solo que aquí lo de construir solamente nos deja construir bases. Pero aún así está el juego chulo, ¿no? Está en castellano, no está mal. Atención. Pedernal. Bueno, pasando. Lo vamos a ponernos a robar ahora la vejez. Porque podríamos tener un marrón. ¿Cómo llegó a la intendente, tú? Subiendo. No. No me deja subir más. A ver qué hay por aquí. Bueno, esto parece un hangar con misilacos, tío. A ver. No me va a dejar salir, ¿verdad? Sí, me ha dejado salir. Estás en cartoncillo, nene. Y este es el planeta. Intendente Harper, 200 metros. Bueno, vamos a ver si encontramos al intendente Harper. A nivel gráfico no me desagrada el juego. Ahora, me gustaría poder crear mis naves y tener un poco de libertad en ese aspecto. Pero bueno, es un juego que no está mal. Sí que a lo mejor es un poquito carete. Yo he tenido suerte de que me lo han regalado. Vamos a ver si vemos al intendente Harper. No. 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 Si. No. 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 Bienvenido a KIP-3104, Starland, un sistema de reforzamiento de más de 30 años de la Tierra, fue lanzado en 24.85 por Thomas Daly en una misión de expedición de reforzamiento. Toma, pruébate esto para ver si te queda bien, luego podrás examinarlo mejor en tu inventario. Esto es un robo. Así son los negocios, de todo modo yo solo soy un burócrata, así que déjate de llorar. Aquí ya hemos terminado, voy a ver al capitán para que te dé permiso para abandonar la nave, te encontrarás en el puente, solo tienes que pasar por el biopasillo, la sala de ascensor y los camarotes de tripulación. Gracias por nada. Ay, no te pongas así, intenta ayudar. De verdad, es indeterminable de explorar el resto de la nave, no hay mucho que ver y hacer. Bueno, no lo hagas, tengo la sensación de que vendrás mucho por aquí. Cada vez que mueras ahí fuera, tu plan de seguro rescatará tu conciencia y la colocará en un cuerpo nuevo aquí. Con suerte sobrevivirás al menos una hora ahí abajo. Sinceramente, estoy deseando volver a encontrarme contigo, amigos. Estáis todos locos. ¿Y ya estoy vestido? A ver. Sí, estoy vestido. Vale. Capitán. Capitán. Anda, acabas de llegar, se te nota en la cara. Espera, déjame adivinar. La criotrablecord te ha puteado, adivina. Así es la vida. Antes de que te deje ir a la cápsula de aterrizaje, este perro viejo de espacio tiene unas palabras de sabiduría para ti. ¿Quieres escucharlas? Claro. Has venido aquí para tener la oportunidad de una nueva vida, ¿verdad? Es cierto que hay nuevos territorios que reclamar, pero no será fácil. Te gustaría construir un hogar en la frontera virgen, ¿verdad? Eres de la Tierra, así que llamarás la atención. Verás, tu esta nave es una de las únicas que llegan aquí desde hace tiempo. Toda la crisis que está ocurriendo en la Tierra. Cuando llegamos, a la gente de Paredera Beta no les hizo ni pica de grasa. Nos alegraron de ver nuevos competidores. No obstante, tenemos que mantener esta campaña de resentamiento en marcha, pase lo que pase. ¿Campaña de resentamiento? Para eso has venido tu vista, en busca de un futuro. Pero estar en ya no es lo que era. Ahora no hay más que paramos. Sin el equipamiento adecuado, primero tendrás que sobrevivir de forma primitiva. Con fuego, un arco y flechas. Más adelante podrás empezar a construir tecnología y naves espaciales. ¡Ah, que puedo construir naves! Así que prepárate para trabajar y morir una y otra vez. ¿Y si me quedo en esta nave? ¿Mires algún trabajillo para mí? ¿Te ha acojonado? Antes de que te mees encima, vuelve a la cámara geogénica y sube a la cápsula de aterrizaje. Te llevará más o menos cerca de la ciudad de Clayton. Un asentamiento importante en Paredera Beta. Sigue la guía de supervivencia para nuevos colonos y tu día de bien. Puedes retirarte. Vale. Nada, tenemos que fallar. Agente técnico Taishan. Vamos. Valeo, eh. Y para allá, para acá, para arriba, para abajo. Por ahí. Vámonos. Vale. El azul es para arriba y el amarillo para abajo. Ahí estamos. Y... Agente Taishan. Es tu primera vez. No te preocupes. El viaje rápido y la cápsula de aterrizaje te llevará en un lugar seguro a las afueras del condado de Clayton. Los lugareños no quieren que enviemos taburadores con nuevos terribles a la Tierra, así que os llevamos discretamente. Ah, si te mueres, no tendrás que molestar a la tripulación. Sal de la hibernación y entra en la cápsula de aterrizaje. Adelante. Entra y activa la consola del módulo de aterrizaje. Bueno, vamos allá. Cursa. Y allá nos vamos. Bueno, pues no ha cambiado el juego ni nada desde la última vez que jugué. Bueno, pues aquí tenemos la ayuda. Puedo, así, pego. Puedes enfrentarte con los amigos o con los míos. Ahí como... ¿Y esto qué? Palo. F. Palo. Ocho. Hay como trozos de... Bueno, nivel gráfico el suelo no está mal. A ver, ¿esto qué es? Recoge una docena de palos de madera. Un trozo de nave. O. Y aquí a través... Chatar. En ojo. Chatar. A ver, recoge una docena de palos de madera, palos de madera, mira, ya ha caído otra cápsula, vamos a ver si puedo coger más palos de madera, salto, vaya, ya ha caído otra cápsula, flipa, hay un oso ahí, bueno, le he puesto, al juego le he puesto un poquillo, esto no puedo, ah mira, ahí, ahí sí tengo un sistema de posión, esto es fibra, vale, vamos a ver que eso sí me lo puedo llevar, está lloviendo creo, hay que fabricar un pit, para ello necesitamos, pues, palos de madera, palo por ocho, vamos a ver, fabricación, un pit, como he dicho, ¿no?, fabricar, aquí me faltan palos, me falta recal de tela, pero bueno, tengo un pico, ¿no?, vale, un arco y tres flechas, recoge más palos y angustos, vamos ya, sí, me recuerda bastante a Empyrean Galactic Survival, a ver, ¿Quién es? fabricar un arco y tres flechas, vamos a ver, un arco, un arco, un arco, flechas, pedernal, arco, ¿dónde está el arco?, retal de tela, no, no sé yo, vale, vamos a coger esto, me ha parecido ver, hiedras por ahí, palo por dos, bueno, ahí vista la piedra, pues no está mal el juego, pues es un juego de supervivencia, a nivel gráfico sí que es verdad que le falta, tampoco pide mucho, seguramente sea por eso, el oso estará por ahí atascado, vamos a ver si puedo picar esto, vamos a ver si puedo picar esto, vamos a ver si puedo picar esto, esto que será pedernal, bien hierro, ole pedernal, bien no me canso bueno, pues vamos a ver que puedo construir si puedo construir ya el arco, bueno, puedo construir flechas para el arco que me hace falta retal de tela ¿cuánto puedo hacer? puedo hacer 6 esto es una sierra bueno, voy a construir mi arco y ahora voy a hacer mis 3 flechas voy a hacer 7 por dentro bueno, ahora esto que realiza observación vale objetivo, creo un hacha, una sierra y recoge 3 toncos de madera vale, puedo construir la sierra me falta la sierra retal de tela 2 y un hacha de madera y yo tengo esta montura esto es un poco lejano este ahí retal de tela 2 ah, me falta chatarra no puedo me falta chatarra vale bueno, por aquí tiene que haber chatarra vamos a ver si encuentro chatarra bueno, pues el juego está chulo, eh está para darle un ciento y probarlo bien probado no tengo cosas preparadas todo lo hago a seguir con un hilo lo puedo conseguir la tarra vale vale vamos a crear el hacha hasta una caña de pescar bueno esto, esto que es supervivencia, vehículos, ¿sabes vehículos? reactor nuclear en miniatura, propulsor, casco giratorio, bueno la verdad, spinner, no está vale, vehículos, edificios no está mal, ¿y ahora qué? crea un hacha, una sierra y recoge tres toncos de madera pues vamos a parar un árbol, ¿no? crea tierra a partir de fibra, crea el hacha, crea la sierra, equipa el hacha, equipa la sierra vale, o sea, con el hacha cuatro, cinco con el hacha parto la madera, el tronco y ahora con el cuatro lo puedo sacar ahora tenemos que crear una hoguera para cocinar, vamos allá hoguera, eso tendrá que ser en todo, no, en provisiones, provisiones, no, en supervivencia hoguera, ahí está, hoguera tú pues está chulo, lo voy a dejar por aquí, porque creo que tiene bastante potencial ese ReidC cavall está en castellano, no es muy caro, a ver, vnd, dónde es Vamos a poner un club, a ver si encende como el chero, por ejemplo, ahí, ya lo tengo, y ahora tengo que encenderlo, un taladro de arco, para encenderlo, aquí está, un retal de tela necesito dos, vamos a ponerlo, pues el juego está muy bien, me gusta, habrá que seguir probándolo y ver cómo es el multijugador y todo eso, pero bueno, yo lo veo muy chulo, no es Empyrean Galaxy Survivor, pero no está mal, no está mal, eso sí, es verdad que una suerte que he tenido es que a mí me lo regalaron para probarlo, así que, bueno, pues intentaremos darle un poquito de caña. Bueno gente, lo dejamos por aquí, espero que os guste el juego, yo creo que está bien, a nivel gráfico le falta, si es que a nivel gráfico le falta, pero bueno, no está mal, no está mal, mira la nave de donde me he bajado, qué guapo. Ya, dejadme un buen like si os ha gustado el vídeo, dejadme un comentario si tenéis alguna pregunta del juego y, o cualquier cosa que me queráis decir, y por supuesto, si no queréis perderos ningún vídeo, pues suscribiros a mi canal, un abrazo muy grande y hasta luego, bye bye. ¡Gracias!